Estamos de vuelta para comenzar el segundo bloque de nuestro programa. Aquí recibimos siempre a nuestro ferretero especialista Roberto Di Nucci. En el día de hoy vamos a aprender acerca de una práctica que hemos hecho, creo que todos, en nuestra casa. Y tiene que ver con cambiar el cuerito de la canilla, pero debajo del volante ves que sigue perdiendo un poquito de agua. ¿Hay una solución? Seguramente. Y ahí está, con Roberto Di Nucci. Es muy simple, Sebastián. Lo que ocurre muy frecuentemente, por gente que no está todos los días con esto, que es cualquiera de nuestros oyentes, que la canilla me pierde agua y sabe, ah, hay que cambiar el cuerito. Entonces se las ingenia para sacar todo esto que es el medio cuerpo, cambia la valvulita completa o el cuerito solamente, lo vuelve a colocar y vuelve a armar la canilla. Pero se olvida que acá me pierde agua. O, cuando menos, aprovechar esa oportunidad para hacer una segunda operación de mantenimiento primer escalón en una canilla. ¿Qué es? Ahora les muestro. Cambiar el O-ring que está acá adentro. ¿Qué es el O-ring? Vamos a mirar enseguida. El O-ring es esto, como un anillito de goma. ¿Se ve claramente? Voy a mostrar dónde está ahora. Quito la tapita. Sacamos el tornillo que me ajusta a la tapa. La tapa se llama, corrientemente, volante de canilla. Viene con muchas formas distintas, pero siempre está atracado a través de un tornillo. Retiro el volante y me encuentro con esta tuerca que tiene unas rayitas que se llama inserto. Lo retiro. Hecho esto, me prendo firmemente con una pico del oro y voy a sacar el medio cuerpo hacia afuera. Ahora, fíjense que al quitar el vástago central hacia afuera, me encuentro acá con un anillo de goma. Lo voy a sacar. ¿Cómo lo saco? Si está apelmazado, esto no frena el agua y es esa agua que sale por debajo del volante. Me prendo hacia los costados, lo estiro y ahí es una arruga. Ahí nomás lo empujo hacia adelante y retiro el O-ring hacia afuera. Ahora, tomo un O-ring nuevo, lo coloco hacia adentro, lo deslizo hacia esa canaleta que tiene y ya me quedó cambiado el O-ring. Van a notar ustedes la gran diferencia que hay cuando coloquen nuevamente la parte del medio cuerpo, que va a salir bastante durito. ¿Por qué? Porque está frenando el pasaje de agua que se manda por aquí y termina saliendo aquí arriba. Eso es todo lo que hay que hacer. Cambio cuerito y cambio canilla. Lo más razonable, como estos problemas ocurren o tengo tiempo de hacerlo el fin de semana, cuando la ferretería o la casa sanitaria está cerrada, es tener siempre de repuesto un cuerito y un O-ring a mano para arreglar este problema el fin de semana. ¿Y dónde lo voy a guardar? Vamos a guardarlo sobre el volante, en la medida de lo posible. Ahí tenemos el O-ring, el cuerito, ya he puesto el tornillo previamente, su tapa y va a quedar perfectamente bien. El día que tengo la pérdida de agua en la pico o por aquí arriba, quito la tapa, me voy a encontrar que ya tengo los repuestos a mano para no perder tiempo buscándolos si no los tengo. Y voy a tener una reparación rápida y efectiva en pocos minutos de trabajo. Recuerden tener en casa O-ring, perdón, el teflón, para ponerle cinco vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, para que trabaje bien en el sellado. Bueno, eso es todo lo que quería recordarles en el día de hoy. Espero haber sido de utilidad y nos vemos en el próximo programa.